Yo a Tweet lo llevo a Game 3, casi se acaba, le gano al Luigi y este, le gano a Kuga. Yo como que el primer juego hice SD, el segundo estábamos last talk, después de que I got a really good spike y ahí como que me pegó con un combo ahí de 100% que yo como que what's going on. Pero bueno, Chief Angel contra Conde, yo no he visto a Chief Angel jugar antes, así que... Yo nunca, yo sé quién es, lo he visto, pero nunca creo que lo he visto jugar. Pero es un buen Mario, es otro Mario más de los que hay aquí. Este macho lo veíamos mucho en Smash 4, por lo menos en la escena local. Conde también lo usaba, ¿verdad? Sí, Conde también estaba usando a Mewtwo en Smash 4. Y así que tenemos como que muchos años de ver a este tipo de macho. Es muy interesante porque por lo general Mario puede cambiar a Mewtwo super nasty, como acabamos de ver. Pero en las interacciones neutrales, por lo general Mewtwo va a poder outspace, outspeed y outzone a Mario. Sí, definitivamente Mario lo único que tiene son los fireballs esos, que no lo está usando hasta ahora. Sí. Y en este tipo de machos, como los dos personajes tienen reflectores, puede que ocurra ese tipo de interacción donde uno refleja y el otro refleja y pa, 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 hasta... No sé si viste, pero hizo una buena interacción ahí, hizo un empty hub, pero no pudo capitalizar en eso. Sí, yo sí vi un malo reaccionando a los empty hub, siempre me cogen y yo diage. Y uno los ve, como que, ah, este va a ser un empty hub y dice que ahí, ok. Sí, no reacciono a tiempo. Wow, mira, y ahí Mario usó ese Invincible Upsmash para hacerle contest a la caída de Mewtwo. Y le hizo Reverse también, para los que no lo saben, si tú haces el Upsmash de Mario desde atrás, pues tiene más range que si tratas de darle con la parte del frente. Sí, es verdad, es verdad. Es similar al de Game & Watch, pero más ancho. Sí. No, pero yo creo que es más evidente con Mario, el de Game & Watch tiene más o menos el mismo range para ambos lados. Wow, eso estaba como en el porciento exactito para que matara. En verdad estoy pensando todavía que... No sé, no voy a quejarme del Seeding, no quiero ser ese típico Smasher que se queja del Seeding, pero esto está raro. Round 2, estos dos son buenos competidores para estar estretándose tan temprano. Sí, 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 bueno. Pues a veces también tenemos torneos que... Parece que el torneo está más stack, sí. Exacto, exacto. Tenemos muchos jugadores buenos. Y en general el Skill Floor, es decir, el nivel de destreza mínimo de los jugadores ha estado subiendo mucho en años recientes. Eso es cierto. Ahora vemos que Kondo está en una desventaja significativa, a pesar de que le ha dado dos o tres veces a Mario, tiene que coger un par de combitos para poder empatar el match. Sí. Uy. Y Mario es el tipo de personaje que le podríamos llamar all-rounder, ¿verdad? Sí. Tiene buen air mobility, tiene buena distancia de brinco, no es demasiado lento ni demasiado rápido, ¿verdad? O sea, puede hacer un poquito de todo. Pero Kondo ha hecho tremendo trabajo empatando el Stuck hasta ahora. Correcto. Ahora mismo Kondo se falló un backthrow que podía matar o ponerlo en una posición muy... Desventajosa. Uy. Ah, tremendo uso del Shorthop Bagger para esquivar el Shadow Ball y a la misma vez darle a Mewtwo. Está buscando mucho backer. Sí. Aquí mismo... ¡Ay! Eso... Y bueno, ya que estábamos hablando de los aspectos buenos de Mario, también la realidad es que la vasta mayoría de los ataques, si los haces cayendo, no tienen casi lag. Sí. Y va a ser bien difícil castigar con grab, a menos que puedas hacer algo out of shield, ¿verdad? Que no tengas los frames de lag de soltar el shield. ¿Se acabó? Ay, Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos, James! Y le dio con el clásico Ope, Ope a Mewtwo. Aquí en Winner's Round 2. En la esquina. Tenemos el Cope bien hype. Y aquí nos preguntamos si Kondo va a cambiar a Palutena, que puede esquivar los ataques de Mario con mucha más facilidad que Mewtwo. Pero vamos a ver. Mewtwo definitivamente es el comfort pick de Kondo. Y definitivamente estamos viendo ese cambio. Vamos a ver si le funciona. Ok. Lo predije bien. Mismo stage, ok. Palutena también es un personaje all-rounder, definitivamente súper rápido. Pero un poquito más... Un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí, un poquito mejor que Mewtwo. Este... Tiene un hitbox relativamente chiquito. Difícil darle. La cosa es que en este matchup, el personaje de Palutena es mejor en cuanto a matchup spread, pero en un head-to-head esto está even. Sí, sí, sí. Y quizás Light Mario. Una ventaja que va a tener Palutena es que puede controlar mucho el espacio aéreo con el near. Pero... Y aquí ya vemos Kondo usando mucho ese fair, que es bien rapidito y de bien poco lag, para tratar de evitar que Mario pueda entrar. Ahí tiene que salir. Ah, ahí tenía que castigar ese error con el off-B definitivamente, con un smash o un forward-tilt o algo así. Ah, ahora estamos viendo un poco más dominante de Kondo. Bien, bien, bien. Como podemos verlo, a pesar de que Chief Angel hizo un combo inicial, Kondo se encargó de controlar el neutral game hasta que pudo tomar el stock. Ahí tuvimos lo mejor de Palutena. 40% gratis. Fácil. Uy. Uy. Porque eso fue una opción. Eso fue definitivamente una opción. Sí, quizás Chief Angel estaba pensando que Kondo iba a hacer roll hacia donde él y así podía cubrir ambos lados, exacto. Uy. Si hubiese sido más grande ese off-B. O más alto, literalmente. En vez de buscar la opción más certera, porque siento Vientito. Qué rico. Ave María. Sí, sí, nos pusieron aquí un abaniquito para... Ave María. Ave María. Que nota la diferencia. Nota la diferencia que yo sentía cuando adentraba Vientito en María. Uy. Se perdió. Los Magnet Hands ayudando a Kondo a coger el ledge a pesar de que el uso del flood cuando el personaje estaba en Freefall casi lo mapa. No sé. Está buscando lo mismo. Él tiene que buscar el grab. Ah, el grab. Mario está un poquito desesperado porque está loco por cogerle ese stock a Balutena, pero... Y ahí se fue. Ah, wow. Eso estuvo close. Pero ya noté algo que él está haciendo mucho. Él está tratando de como que leerte el roll en vez de ver para el grab tranquilo. Sí, sí, en vez de reaccionar al... Reaccionar al momento. No tratan de leerlo. Tienes que usar grab dos o tres veces para que la persona tenga ese miedo y rolee en primer lugar. O haga spot dodge. Porque si no, pues se van a quedar aguantando el shield todo el tiempo. Ahí vemos muchas bolitas de fuego saliendo para tratar de controlar el espacio. Parece que esa corlock las tiene. Es algo que pasa muchas veces. Porque no es el mejor proyectil, pero para zoning a alguien es excelente proyectil. Sí, el hecho que es un proyectil lento, que rebota de esa manera, a veces lo hace mejor en los contextos de controlar el espacio que tiene por delante. Sí. Se acabó. Tiene que ser otro... Tiene que ser otro... Ahí no tenía otro brinco. Tenía otro brinco. Tenía otro brinco. Y podía ser el up beat. Y definitivamente lo hubiese matado. Y ahí vemos ahí que Balutena, por supuesto, tiene un buen kill throw en forma de ese back throw. Ahí ya estando en el porciento perfecto. Correcto. Vimos un call ahora ahí. Uy. Ah, muy buena estrategia de Konda. Hacer el escenario inmediatamente para coger a Mario cuando se estaba saliendo del ledge. Sí, ese ledge throw no le salió bien. Ahora está sacando un poquito de ventaja. Y Konda tiene que hacer todo lo posible por quedarse con este stock para que no le vuelva a pasar un combo como en el juego anterior, tipo upper upper forwarder de Mario. Porque eso es un miedo que siempre hay que tener pendiente de Mario. Uy. Eso fue extremadamente rápido, el backer, el grab. Esto no tuvo ningún tipo de lag. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tiene tanta libertad de movimiento en el aire. Sí. Sí. Y un poquito de desesperación de parte de Konda. Eso no. Eso era más. Uy. Ese... 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 Wow. Esto es una situación last hit en la que Chifain lo puede conseguir. Uy. El condé sabía que le iba a hacer lo mismo. Le quedó bien. Uy. Y ahí, y ahí vemos lo enorme y ridículo que es el, el, este, backer de Palutena. Los dejo aquí con snacks porque voy a ir a jugar otro de mis matches. Estamos viendo un crowd, no sé si se, si se ven en las cámaras. Esto... Déjame recordarle que esto es Winner's Round 2 y hay un crowd dividido, mitad para Konda, mitad para Chifain. Ya dejen de gritar. Tenemos el West y tenemos a XG apoyando a los suyos. No, yo soy neutral. Yo soy neutral. Yo soy neutral. Y tengo snacks neutral aquí al lado mío. Wario. Oye, y el outfit. Está atrás. Está atrás. Es que hace calor. Jeje. I mean, yeah, yo take this. Sí, es que en verdad hace calor. Y por lo menos está fresh. Oh, thank you, thank you. Bueno. No, Alpha Game 3 no vi el stage. No sé si van a run back o cambiar el stage. Pero... Fue Hollow Bastion. Fue Hollow Bastion otra vez. No, o sea, como que el último stage fue Hollow Bastion. Sí, los primeros dos fue Hollow Bastion. I mean... No, Feltaconda está como que medio flackeando en algunas cosas. Está arreglando mucho. En esos últimos minutos, está arreglando mucho. Sí. Tiene suerte. Algo que Chifain lo ha acondicionado va a hacer también. Sí, sí. Pero también tiene suerte que Chifain está sacando Up Smash. Ah, mira. Vamos al mismo stage por la tercera vez corrida. Bueno. Y eso es lo que hacen. Bueno, vamos para este último juego de este second round. Second round. Ya ha sido intenso. Y es que... Para que vean el nivel que hay. No, y la cosa es que también Chifain tiene mucho match-up ya de Palutena con Blender. O sea, el oeste... Blender y Tama. Especialmente Tama, es verdad. Tiene uno de los mejores... Y Zedon a veces va para allá también. Un shout-out a Slowpoke, que espero que esté bien. Vamos para 64%. Chifain vuelve al stage. Rolea, pero no hay ningún punish de parte de Conde. Estamos viendo un buen neutral. Aquí parte de Don Convito lo hizo un buen DI para salirse de ahí. Eso pudo ser mucho más peligroso de lo que actualmente fue. Hacer un directional air dodge contra Mario es un crimen, mano. Un crimen, porque Mario puede responder muy bien. Vente. Bueno, se me está yendo aquí Snacks, porque va para jugar su set. Tengo ahora al lado mío a Yannick. Este... Vamos a estar un poquito más biased, porque Yannick claramente le está yendo a Chief Angel. Bien, eh. Por lo tanto, vamos a tener un biased commentator aquí. Pero no podemos ver ahora mismo a Chief Angel pretty well in the lead. Y se acabó. ¡Ay Dios mío! El stage lo salvó. Un poquito parte del DI de Conde también. Conde necesita recogerse. Compose himself. Back throw ahí para tener disadvantage. Él debería salir exacto. Bueno. Ok. Muy bien. Buen nuestro get up. Conde tratando de entrar poco a poco. Pero Chief Angel negándole. Conde se está desesperando ahora. Chief Angel lo ha condicionado a hacer muchas cosas de las que está haciendo. Tiene un... Un adelante. Shout out to Chief Angel de más de un stock. Tiene que tener cuidado ahora a Chief Angel. Que Conde le voy a quitar este stock. Si Conde puede quitar este stock, él puede bring it back. Si un personaje puede hacer eso rápido es Palutena. Y se lo quitó. Vamos allá. Y se lo quitó ahora mismo. Chief Angel tiene que tener mucho cuidado aquí. Él va a buscar ahora mismo el upsmash. Obviamente va a wifiarlo. Ahí está. Se lo llevó. Tuvo suerte. Es algo claro que lo hace. Por eso es que a mí no me da con eso. Tú estás viendo visiones ahora mismo. Por eso es que a mí no me hace eso. Nada. Todavía hay algo que se puede bring back. Pero hay que jugarlo bien paciente. Hay que jugarlo bien paciente. De poco a poco Hawking. Y... No se puede desesperar tratando de entrar. Que eso es exactamente lo que Chief Angel está buscando. Se acabó. Se acabó. No, no. Todavía ha sido. Oh, ok. The crowd is going crazy right now. Ahora mismo tenemos una audiencia popping off on this homie. And Winner's Round 2. I just wanna add that. This is Winner's Round 2. Esto es Winner's Round 2. Está intenso este set. Está un throwbacker. No. Este... Me disculpo de antemano por mi compañero que lo más seguro va a pop off si gana su homie. Aclaro esto. Bueno. Vamos a ver que está pasando. Tiene... Conde... Esto es algo que... Yo he visto esto. Todavía se puede hacer. Pero Chief Angel lo tiene acondicionado a hacer muchos errores, Conde. Sí. Pero Conde ahora agarrando un poco de momento. Ok. Está más... Ahí está. Uno más se lo puede llevar. Un up smash de Mario mata ya. Con el rage que tiene. Conde se lo espero muy bien. Eso fue una buena paciencia. Conde él sabía lo que iba a pasar. Se lo esperó. Eso fue muy bueno de su parte. Dios mío. Esa yo no lo hubiese hecho. Yo sabía que lo iba a hacer. Él no sabía que... Chief está buscando ese up smash como loco. Y el taker está ahí. Ok. El más ahora mismo hacía el anti-hop up smash. Last talk ahora mismo. Vamos a ver. ¿Dónde está el momentum? Jugándolo ahora es muy bien fácil. Esto que está haciendo ahora es lo que debe hacer Last talk. Sí. Pero se lo llevó rápido aquella vez. Quería acumular rage. Sí. Esto está... Uy. Esto está apretado. Si hacía un up smash ahí podría matar. Ok, ok, ok. Bueno, el buen mix of the Chief Angel. El Chief Angel. Echarte de ahí. Correcto. Esto está... El crowd dice que siga matando. No brinque. ¡Eh! ¡No bató! ¡No bató! Y todavía sigue. No brinques. No rolees. No brinque y no rolees. Y brincó. Se acabó. Let's go. Let's go. Bueno. ¡Viene! Estamos viendo aquí... El crowd popping off a... A sus homies. Esto a Tama. Tama está tranquilo. Tama está chill. Nada. Esto es un upset lo que vamos aquí. Pero como yo estaba diciendo al principio de este set, esto era muy temprano para ellos enfrentarse en Winner Round 2. Esto. Eh no. Questo Ч...